Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de su noticiero Hola News. Nos acompaña quien les habla su servidor, Mauricio Muñoz. Muchísimas gracias por su compañía. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros fieles televidentes que están en sintonía con las noticias en Estrella TV, Canal 16, Azteca América, Canal 29, también en Charleston, Estrella, Canal TV, Canal 31 y por Spectrum, Canal 811. Por supuesto, estamos en las diferentes plataformas digitales, análogas, como también Facebook y YouTube. Comenzamos con la información de las Carolina. Les cuento que un hombre fue arrestado cerca de Outtown en Mecklenburg por golpear a un niño desconocido de tan solo un año. Lilia Salgado con los detalles. La policía arrasó a un hombre que, según dicen, golpeó a un niño pequeño. Una madre llamó a la policía y dijo que un hombre desconocido golpeó a su hijo de un año el fin de semana en la intersección de West Summit Avenue y South Tryon Street. El niño de un año recibió un puñetazo en la cara, según el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg. Los oficiales detuvieron a Rico Limón Williams, de 26 años, después de identificarlo como el sospechoso del incidente. Williams está acusado de agresión a un niño menor de 12 años. La policía dice que el niño de un año fue llevado a un hospital local para recibir tratamiento y luego dado de alta. Williams se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Mecklenburg. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Lamentable que se presenten este tipo de hechos y de violaciones contra menores o contra cualquier persona. Una de las organizaciones de maestros voluntarios más activa de Carolina del Sur anunció que cesará de su lucha por la defensa de la educación. Sus voceros enviaron un comunicado a la opinión pública donde expresaron que luego de cinco años han decidido suspender sus actividades indefinidamente. Carlos Cárdenas, con esta información. Vamos con Carlos. Todo parece indicar que la lucha por la educación que lidera AC4ED llegó a su fin, o así se entiende luego de conocer un comunicado a la opinión pública que emitió la junta directiva. Este anuncia que pausará indefinidamente su defensa educativa en Carolina del Sur. La organización está conformada por docentes voluntarios no remunerados y uno de sus lemas y metas era la de poner un maestro altamente calificado en cada salón de clases. A través de un comunicado, la junta directiva de AC4ED expresa que han dado todo por cumplir con sus objetivos de una buena educación, pero que son un pequeño grupo de voluntarios que luchan sin la solidaridad de la comunidad educativa y que, de seguir haciéndolo, las metas serían muy lentas para cumplirlas y, en el peor de los casos, genera un agotamiento. Por ahora, la página web y sus redes sociales no tendrán más actividad ni se actualizará su información. Asimismo, no continuarán programando actividades o eventos en pro de la educación. Aunque la organización anunció su cese de actividades, alienta a las demás entidades similares para que sigan luchando por la educación de Carolina del Sur. En uno de los apartes del comunicado, AC4ED expresó, los últimos años trajo ataques cada vez más dañinos y desalentadores contra los derechos de los estudiantes, maestros y familias, incluyendo la falta de financiación equitativa de las escuelas, conspiración contra los maestros y la aprobación de proyectos de ley que redirige fondos fuera de nuestra comunidad pública a entidades sin control. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Muchísimas gracias por estar en compañía con su noticiero Hola News. Vamos con más noticias aquí en Hola News. Las autoridades de Carolina del Norte han anunciado que esta semana se lanzará una nueva campaña que tiene como objetivo proteger a los niños del Estado ante el incremento de la violencia armada. Lilia Salgado nuevamente con nosotros. Esta semana se lanzará una nueva campaña para proteger a los niños de las crecientes tasas de violencia armada. Se produce cuando los nuevos datos muestran que la tasa de muertes por armas de fuego en niños se duplicó del 2019 al 2021. NSSAFE significa asegurar todas las armas de fuego de manera efectiva. Es una nueva campaña destinada a proteger a los niños de la violencia armada. El gobernador Roy Cooper espera que esta iniciativa reduzca el número de muertes por armas de fuego entre los niños. La campaña se centrará en enseñar a las personas sobre la seguridad de las armas y cómo almacenarlas de manera segura. Un par de cosas que la gente puede hacer es usar candados para armas y cajas fuertes para armas. Además, asegúrese de que las armas no estén al alcance de los niños. Reportó para Hola News, edición especial, Lilia Salgado. Definitivamente la violencia armada, un tema muy, muy, muy fuerte aquí en los Estados Unidos. Continuamos con más información. Rápidamente vamos para nuestra sala de redacción con la bellísima periodista, nuestra amiga Alejandra Gallardo, que nos trae información acerca de más noticias aquí en su noticiero Hola News. Alejandra. Pues así es, efectivamente ya estamos desde la sala de redacción revisando la información más relevante de último momento para presentarlo en esta edición de Hola News, edición especial. Acompáñenme a ver los detalles de la información. Una investigación de tiroteo mortal comenzó el lunes por la tarde en un complejo de apartamentos. Cerca de una sección concurrida de Huntersville, confirmaron los socorristas. Justo después de las 4.30 a.m., las autoridades dijeron que un hombre murió en un tiroteo en el Holycrest Apartments, en el Holycrest Lane, que está justo al sur de Samford Drive y al este de Statesville Road. No se realizaron arrestos por el momento. Los oficiales recorrieron el área cerca de las carreteras de Statesville y Samford después del tiroteo. Baughan dijo que alguien informó haber visto a un hombre delgado que vestía jeans azules y una sudadera gris en el momento del tiroteo. Un niño fue acusado de un robo a un banco de Durham que ocurrió la semana pasada, dijo la policía el lunes. El incidente ocurrió en un banco en la cuadra 5400 de South Miami Boulevard, según un comunicado de prensa del departamento de policía de Durham. El sospechoso entró al banco y le pasó una nota al cajero exigiendo dinero, dijo la policía. El cajero del banco proporcionó el dinero de la caja. La policía incluyó una foto de vigilancia del sospechoso. La policía dijo que se presentó una petición acusando a un joven de robo de derecho con setudinario en el robo del banco. Debido a la edad del sospechoso, no se dio a conocer información sobre él. Ningún otro detalle ha sido revelado. Bueno, pues con esta información regresamos cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Regresamos cámaras y micrófonos para mantenernos muy bien informados. Muy buenas tardes. Alejandra, muchísimas gracias por toda su información desde el centro de noticias aquí de Hola News. La organización LAUA entregó 62 becas a estudiantes hispanos del área de Charlotte en Carolina del Norte para que continúen sus estudios superiores. Esta iniciativa lleva más de tres décadas. Centenares de jóvenes ya se han convertido en profesionales. Vamos con Gado, que nos tiene información chévere acerca de esta información tan importante. Durante 31 años, LAUA ha ayudado a los jóvenes a continuar su educación superior independientemente de su estatus migratorio. Desde 1992, la organización ha ofrecido más de 1.2 millones de dólares en becas a 300 estudiantes. Los antiguos becarios ahora trabajan como abogados, maestros, proveedores de atención médica y administradores. Es que no solamente le demos el apoyo financiero a los estudiantes, pero también oportunidades para que ellos se mejoren, que tengan más herramientas para ser exitosos y que vean cuál es la comunidad que los está apoyando. A principios de la primavera de este año, LAUA recibió 125 solicitudes de becas, un aumento del 47% con respecto al año 2022. El sábado 3 de junio fue otro momento especial para la organización, donde entregó 62 becas correspondientes al año escolar 2023-2024 a estudiantes latinos prometedores que seguirán sus carreras universitarias y profesionales. La inversión total en becas de este año es de 268 mil dólares. Empezamos hace 31 años dando una beca de 250 dólares. En este momento dimos 62 becas y el mínimo que damos de becas son de 2.500 dólares. Muchos de estos muchachos también van a tener su beca duplicada si van a las universidades con los que tenemos convenios en el área. Entre los 62 becados estaba Mónica Nabor, quien ya había recibido una subvención el año pasado para estudiar en el Central Piedmont Community College CPCC, diseño gráfico, donde ha podido mantener un GPA de 4.0. La joven recibió una beca de los esposos Irasema y Norberto Sánchez. Otro de los beneficiados fue Mariano Cocar, que se graduará de la escuela secundaria con un GPA de 4.04. Obtuvo una beca del fondo Irasema y Norberto Sánchez para que asista a Sabana College, donde estudiará ilustración y diseño gráfico. Yo me visualizo haciendo arte que ayuda a otros para oír su voz, para ser más latinos y contar la historia de personas como yo que han venido de países donde no tienen tantas oportunidades. Los beneficiarios se seleccionan en función del mérito académico, la necesidad financiera y la participación comunitaria. Las becas del agua son renovables hasta por tres años consecutivos. Galo Beir, Hola News, edición especial. Felicitaciones a estos jóvenes que se ganaron estas becas porque siempre hay que dar un paso adelante. Continuamos con noticias de Hola News. Rápidamente nos vamos con el pronóstico del clima para el día de mañana miércoles aquí en su noticiero favorito. Rápidamente nos vamos con el pronóstico del clima para el día de mañana. Rápidamente nos vamos con el pronóstico del clima para el día de mañana. Rápidamente nos vamos con el pronóstico del clima para el día de mañana. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. Tú no eres babasito, tú eres babasoto. Friquitón, no más. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Estamos de regreso con la más completa información de Las Carolinas en su noticiero. Hola News, muchas gracias por su compañía. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, visitó los centros de operaciones de emergencia de los condados de Charleston, Horry y Bidford para analizar los preparativos ante la temporada de huracanes. Carlos Cárdenas con esta información. El gobernador Henry McMaster hizo tres paradas en Low Country para visitar los centros de operación de emergencia y confirmar que estén listos todos los preparativos para la temporada de huracanes 2023, la cual se extiende desde el pasado primero de junio hasta el mes de noviembre. Con esta visita a los condados de Charleston, Henry y Bidford, el gobernador indicó que están listos 4.000 hombres y mujeres del Departamento de Transporte de Carolina del Sur, la división de manejo de emergencia de la patrulla de caminos y funcionarios de los gobiernos locales para atender cualquier emergencia que se presente. Las autoridades y los centros de emergencia recordaron que existen 35 rutas de evacuación que están señalizadas y listas para funcionar y que no solo la Interestatal o Autopista 26 es la única disponible. Además, fueron reiterativos en que la comunidad de Low Country debe informarse a través de canales oficiales y no de comentarios falsos en redes sociales sobre las reales rutas de evacuación. Finalmente, recordaron las autoridades de emergencia que es importante mantenerse informado en el momento de decretar una evacuación, pues de esto depende la seguridad y la vida de las personas. Los cuerpos de bomberos dejarán de atender si se presentan tormentas con vientos superiores a las 39 millas por hora. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Ola News, Edicen Especial. Al gobernador Henry McMaster, muchísimas gracias por su preocupación en esta temporada de huracanes muy pendientes todos. Y era de esperarse que los líderes del condado de Cabarrus rechazarán un proyecto de ley que promueva el uso de los vales escolares. Lidia Salgado con la información. Se esperaba un retroceso esta semana en el condado de Cabarrus, ya que se pronuncia contra un proyecto de ley que promueve el uso de vales escolares. El proyecto de ley 406 del Senado eliminaría los límites de ingresos actuales del programa, reemplazándolos con una escala móvil que permitiría a cualquier familia obtener un vale, llamado beca de oportunidad, de hasta 3.246 dólares. A partir de ahí, el proyecto de ley establece un sistema escalonado en el que las familias que ganan menos dinero son elegibles para becas más grandes, hasta 7.213 al año. He sido maestra, he sido directora, puedo decirles que una talla única en educación no funciona para todos los niños en Carolina del Norte, dijo la representante Tricia Cotam, patrocinadora de la versión de la Cámara de Representantes, factura. Además de algunos distritos escolares, algunos legisladores tampoco están de acuerdo con el proyecto de ley y dicen que les preocupa la falta de responsabilidad de las escuelas privadas por parte del Estado. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Están en sintonía con su noticiero. Hola News, muchísimas gracias por su compañía. Tanto especialistas en psiquiatría infantil como integrantes de la comunidad artística en México dieron su opinión sobre la grave situación de inseguridad que azota el país azteca. Miguel Ángel del Toro con los detalles. ¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto a todos nuestros paisanos que nos ven por allá por Estados Unidos y a toda la comunidad latina. De verdad, les mandamos un gran abrazo muy cariñoso y como siempre desde México informándoles lo más reciente, lo que más acontece y desgraciadamente los temas de inseguridad son los que más están sonando en este país que realmente están de preocuparse. Pues imagínense, tan solo en México, 5 de cada 10 pequeños están generando niveles de depresión y ansiedad y muchos de ellos, fíjese bien, en su mayoría también generan niveles y pensamientos de violencia. Esto debido a la pobreza en la que viven, las carencias a las que han sido o son sometidos porque sus padres viven situaciones también difíciles económicas y a su vez esto se les transmite a ellos, entonces se empiezan a generar esos pensamientos violentos y muchos de ellos se les hace fácil y se van por caminos equivocados como son pues la delincuencia. Esto es importante frenarlo y que reciban atención psiquiátrica y psicológica pero desgraciadamente ahí las autoridades no están, no están para apoyarlos, no están ahí para llevarlos de la mano y de manera gratuita puedan recibir este apoyo ya que en México, en México en este país, no hay centros especializados psiquiátricos para menores de edad, fíjese bien, un asunto muy grave y es por eso que también estamos como estamos con niveles de violencia y de inseguridad en donde muchos de ellos caen debido a que no requieren o no reciben esa atención adecuada psicológica y psiquiátrica. Pero mejor escuchemos de viva voz y veamos a un pequeño que nos cuenta el por qué se siente tan molesto con la vida, el por qué se siente tan enojado y por qué pequeños como estos es muy fácil que puedan muchas veces irse por el camino de la violencia, de la delincuencia. Veamos. ¿Y ya no has tenido esa intención de tu papá? ¿Te acuerdas que querías como encajarle un cuchillo y todo eso? Platícanos, ¿cómo era eso? No, pues este, mi papá nomás me quería pegar porque no le daba la bici a mi hermano y me dio, me quiso pegar un barazo y como que yo me sentí bien, como que yo me sentí bien enojado y este, ya no supe ni qué hacer y este, y ya pues empezó a ir mi tía, mi hermana y me, y no me podían detener y pues. ¿Qué traías tú en la mano o qué traías? Un, tenía un cuchillo. ¿Y qué querías hacer con ese cuchillo? El que era en la policía y te llaman. ¿Qué querías hacer, platícanos? O sea, quería encajárselo en el papá por enojo. Y lo que estamos viendo ahora, particularmente por el uso desmedido de tecnologías, es que a los chicos de repente les cuesta trabajo poner, ver la diferencia entre lo que es realmente tomar un arma o disparar o agredir. ¿Por qué? Porque parece que se empieza a difuminar. Parece que ahora, pues, en las películas, en la escuela, pues, la violencia se pareciera que es común, pues, ¿por qué no agregar otros factores de violencia de armas? Y, bueno, la situación que estamos viviendo, pues, es en parte el resultado de eso. Lo que yo creo es que nos hemos dividido. Y cuando existen divisiones en las personas, eso es lo que nos hace separarnos y no estar unidos. Entonces, yo creo que es muy importante volver, volver a... No somos enemigos. No somos enemigos. Somos mexicanos y todos estamos luchando por las mismas cosas. Cada uno tiene su propia lucha. Entonces, siento yo que nos han desunido. Estamos viviendo una situación realmente que sí preocupa y que, al parecer, parece no tener fin porque cada vez más desaparecen más jóvenes. Más niños, adolescentes se enfilan hacia los caminos de la delincuencia por los niveles de carencia y de pobreza en la que viven y donde las autoridades no voltean a ver. Ellos voltean a ver a otra parte, al poder. Desde Jalisco, México, informó para Ola News, edición especial, Miguel Ángel del Toro. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y al caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de botas y al caballo. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babacoto. Friquitón, no más. Sete, no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura, quiero tu... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Estamos de regreso con su noticiero Hola News. Muchísimas gracias por su fiel audiencia. Los talleres de reparación de vidrios para automóviles en Carolina del Norte se enfrentarán al desafío de no contar con el suministro suficiente para abastecer a sus clientes ante el creciente aumento de robo de autos y autopartes. El día salgado nos amplía esta noticia. Los talleres de reparación de vidrios para automóviles están viendo un aumento en el número de personas que vienen a reparar vidrios rotos y dicen que está relacionado con la frecuencia de los robos de automóviles que ocurren en la región. Casi todos los días en mi área, alguien publica autos robados, alguien irrumpió en mi auto, dijo ahí Esha Desarme, quien encontró las ventanas de su auto destrozadas después de que alguien intentara robarlo afuera de su casa. En el primer informe trimestral, el departamento de policía de Charlotte Mecklenburg describió el aumento del 99% en los robos de automóviles en el 2023, en comparación con el 2022. El consejo es obtener un bloqueo de ruedas para su automóvil. Kia y Hyundai desarrollaron un software antirrobo. Recomiendan verificar si su automóvil califica. Las empresas también están trabajando con las agencias de policía locales para proporcionar bloqueos de volante gratuitos. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ustedes están en sintonía con su noticiero Hola News. Muchísimas gracias por su fiel audiencia. Rápidamente nos vamos con la sección deportiva y el Capitán Gato. Capitán. Bueno, pues ya nos tocó felicitar a León como campeón, flamante campeón de CONCACAF. Pero, ¿qué le parece a usted lo logrado por las féminas, por las mujeres? Un orgullo para México. Vencen hace dos días a nada menos y nada más que la selección de los Estados Unidos allá en la República Dominicana por dos goles a uno. Esto le entrega automáticamente. Ya tenía su boleto por llegar a la final contra los Estados Unidos, venciendo a Canadá previamente, para ir a Colombia allá por el 2024. Es la primera ocasión que selección femenina vence a la de Estados Unidos en este nivel, sobre todo en tiempo regular. Ya lo había hecho, me parece, que en series de penaltis. Pero, vencer a Estados Unidos para ir a un mundial es vencer a la potencia número uno. Una de las dos o tres potencias más importantes en materia de fútbol femenino. Y el logro, el logro de las jovencitas mexicanas no es menor. Orgullo para México, lo que estas chicas han logrado. Y habrá que ver qué hay para ellas en Colombia. ¿Usted qué opina? ¿Tenemos chances? ¿Sí o no? Quédese. Muchísimas gracias, Capitán Gato, por toda su información. Les cuento que de esta manera hemos llegado al final de su noticiero Hola News. Los acompañó quienes habla su servidor, Mauricio Muñoz. Muchísimas gracias por su compañía. Y nuevamente nos veremos el día de mañana. Hasta pronto. Dios les bendiga. Gracias.